Bueno, buenas tardes. Soy Katherine Flores, CEO fundadora de la marca de Pisco Madre. Es una marca que empezó desde el 2017. Empezamos prácticamente con lo que eran piscos personalizados para el rubro corporativo. Y en el 2019, nosotros para el mes de septiembre, sacamos ya la marca para poder comercializarla en el mercado peruano. Bueno, a partir de noviembre, octubre, la marca ha tenido buen prestigio en lo que es a nivel internacional, en Europa. Catalogada como uno de los mejores quebratas que hay. De Pisco Madre, nace por un legado familiar, ya que toda mi familia por parte de mamá y papá son de Ica. Esto genera que uno crezca en este mundo piscuero, dentro de las parras, en las bodegas. Además, quiere decir que he tenido mucho el apoyo de mis padres, de mi familia de Ica. Me incentivó más que nada también de Pisco Madre, saqué por tres motivos tiene el nombre de Pisco Madre. El primero era porque tenía que asociarlo a lo que era el lenguaje del peruano. ¿Qué es lo que el peruano dice siempre? De PTF. Entonces, lo asocié de esa manera, ya que es un producto 100% peruano. De ahí, también el tema de la madre, la uva, la madre del Pisco. Y también refleja, el otro motivo, es porque refleja el tema del poder de la mujer en el mundo piscuero. Mucho tiene que ver de Pisco Madre el apoyo a todo el empoderamiento femenino. De Pisco Madre tiene mucha proyección a futuro. Dentro de poco ya estaremos dentro del mercado europeo. Es un trabajo diario, es un trabajo fuerte, pero esto, como yo digo, el Pisco es vida, unión y cultura. Así que nosotros empezamos con el quebranta, con el que puede empezar ahorita. Ahora, hoy día, yo quería hacer una temática totalmente diferente. Porque usualmente de Pisco Madre siempre está en eventos culturales, que tiene que ver con el arte, la historia. Pero esta vez, ya los clientes nos decían, Katherine, una fiesta hawaiana, una fiesta luau, para poder divertirnos. Entonces, la temática de hoy día ha sido el luau, por el motivo del engreído, el nuevo integrante de la familia, nuestra cepa Italia. La bodega, donde nosotros destilamos el Pisco, es la bodega de mi tío Henry Chía Aquijo. Está localizada en Sala, Guadalupe. Nosotros, la bodega Paraíso Iqueño viene destilando desde 1890. Y esto ha ido abarcando de generación en generación. Mi tío, prácticamente, gracias al apoyo incondicional de él, me apoya bastante para el tema de poder destilar nuestra bebida bandera, nuestro Pisco. Entonces, nosotros de Pisco Madre, cuentan con todos los regímenes de calidad. Sanitario, denominación de origen, la bodega tiene denominación de origen de 2016. Es por ello de que ahora, como jóvenes, porque ya que yo empecé a los 23 años en el mundo pizquero, tengo 26, 3 años en el mercado, de lo cual de Pisco Madre está reflejando mucho el apoyo a la mujer en el mundo de Pisco. Entonces, me siento muy afortunada, muy feliz, porque, como digo, el Pisco no cualquiera lo puede vender, no cualquiera lo puede ofrecer en el mercado, porque en sí todos los peruanos tienen que consumir Pisco. Pero lo que yo voy es de que nosotros, los bodegueros, nosotros los productores, los empresarios que están en este mundo, tenemos mucha pasión y al Pisco se le merece mucho respeto. Entonces, de Pisco Madre, viene para rato, de Pisco Madre va a ir de generación en generación, y nosotros, los jóvenes, tenemos una gran responsabilidad de llevar en alto, continuar con este legado que nos dejan los maestros pizqueros, historiadores, cantadores, productores. Si yo les contara la infinidad de productores de Pisco que hay, desde años y años, maestros pizqueros, de verdad que nosotros, los jóvenes, aprendemos de ellos cada día. Y dejamos en alto a nuestra bebida de Pisco.